Esta fue una evaluación, un proceso de evaluación que hicieron cuatro carreras de universidades públicas del país, brillante, realmente nosotros tuvimos que evaluar el proceso y estamos haciendo aporte para los nuevos diseños. Y realmente para mí es muy importante y gratificante porque la nueva normativa, desde la ley de educación superior hasta la normativa ministerial, indican que las carreras, y tienen fundamentos teóricos sólidos, que las carreras que forman profesionales debían empezar a prestar mucha más atención a cómo se lo forma para la práctica profesional. ¿Y justamente a través de qué estrategias se pueden incorporar las prácticas más tempranamente en el proceso de formación de los estudiantes? Es muy probablemente que se entienda que en medicina lo van a mandar a atender un paciente en primer año o en la docencia a dar clases, no se trata de eso. Hay muchas maneras de empezar a trabajar la práctica desde el inicio de las carreras y tiene su fundamento porque lo que señalan esta nueva epistemología de la práctica es que la práctica también es fuente de aprendizaje profesional. Y ese aprendizaje no se enseña en la formación inicial y es lo que se está proponiendo, que empecemos con paulatinas interacciones con la práctica para enseñar esto, a tomar decisiones complejas que no es una mera aplicación de protocolos o recetas. ¿Qué es la práctica?